Bebe esto antes de acostarte para reducir la grasa abdominal en un abrir y cerrar de ojos. Millones de personas hoy en día están desesperadas en encontrar una fórmula para perder el exceso de peso. Hay un hecho aterrador y triste. Alrededor de 3 millones de personas mueren prematuramente cada año debido a los problemas relacionados con la obesidad. Y está comprobado que la grasa abdominal es un alto riesgo para la salud. Entonces ahí está la pregunta que angustia a millones de personas. ¿Cómo lidiar con esos kilos extras alrededor del abdomen? Es ese video revela un secreto que usan muchas personas famosas para controlar la grasa abdominal. Solo míralo y recuerda darnos tu visto bueno por nuestros esfuerzos. ¿Alguna vez has oído hablar de la desintoxicación? Desafortunadamente nuestro entorno actual es demasiado difícil para los sistemas del cuerpo combatir las toxinas por sí mismo. Las toxinas pueden provocar dolores de cabeza, acné y cansancio crónico. Si tu cabello luce sin vida, tienes acné, dolores de cabeza o cansancio crónico, tal vez la razón sea la abundancia de toxinas en tu cuerpo. Para evitar estos problemas debes ayudar a tu cuerpo a desintoxicarse. Las ventajas de este proceso son numerosas. Mejorará tu sistema inmune. Regulará tus hormonas. Tendrás sueño profundo. Tu tasa metabólica aumentará. El proceso de envejecimiento en tu cuerpo se ralentizará. Tendrás mucha más energía. ¿Suena bien? Sabemos exactamente lo que necesitas para comenzar el proceso de desintoxicación en tu cuerpo. Danos un me gusta y sigue mirando. Aquí te mostraremos una receta para una bebida desintoxicante que te librará de esa obstinada grasa abdominal. No solo es saludable y efectiva, sino que también es deliciosa y fácil de preparar. Y si tomas esta bebida de forma regular, prepárate para un nuevo cuerpo. Estos son los ingredientes que necesitarás para preparar la bebida. Un limón. Los experimentos han demostrado que comer limones disminuye o incluso evita por completo el aumento de peso. Lo único es que para experimentar este beneficio necesitas comer la piel y la pulpa. Un pepino. Como muestran algunos estudios, los pepinos reducen efectivamente el azúcar en la sangre. Jengibre. El jengibre reduce el nivel de azúcar en la sangre y disminuye el riesgo de enfermedades del corazón. Pero la propiedad a la que debemos prestar especial atención es la quema de grasa. Este producto puede aumentar la tasa de tu metabolismo hasta en un 20% durante 3 horas. Jugo de aloe vera. Este jugo reduce inflamaciones, especialmente dolores en las articulaciones. Un ramo de perejil. El perejil fortalece un sistema inmunológico gracias a los minerales antioxidantes y vitaminas que se encuentran en él. Pero lo más importante, el perejil controla el apetito y reduce el deseo de comer. Por lo tanto, te ayuda a mantenerte saludable al mismo tiempo que reduce tu peso. Estos son los ingredientes que necesitarás para tu bebida súper efectiva a la hora de acostarse. Revisemos. Medio vaso de agua. Un limón. Un pepino. Una cucharada de aloe vera. Una cucharada de jengibre rallado. Un ramo de perejil. Si has reunido todo lo necesario, pon todos los productos en una licuadora y licúalos a alta velocidad hasta que tengas un jugo homogéneo. Bébelo antes de ir a la cama y dentro de unos días comenzarás a notar los cambios que ocurren en tu cuerpo. Una mejor complexión, flujo de energía y, por supuesto, desaparecerán esos centímetros alrededor de tu cintura. Esa será tu recompensa. ¿Te gusta este video? Compártelo con tus amigos. Déjalos conocer los beneficios de esta bebida saludable. También presiona el botón me gusta para que podamos hacer más videos para ti.